Los disparates Ayer te pedí café, báilalo, y me diste chocolate, gózalo, porque los rayos del sol iluminan las iguanas Ayer te pedí café, báilalo, y me diste chocolate, gózalo, porque los rayos del sol iluminan las iguanas Los disparates se cantan con rima loca, a los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca, los disparates se cantan con rima loca A los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca Ayer pasé por tu casa, báilalo, con un calluco en el hombro, gózalo, ni siquiera me dijiste que bonita jabonera Los disparates se cantan con rima loca, a los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca Los disparates se cantan con rima loca, a los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca Nada me decís con eso, báilalo, con que me haga regla mano, gózalo, porque yo tengo un hermano Que vende guantes de aloja, nada me decís con eso, báilalo, con que me haga regla mano, gózalo, porque yo tengo un hermano Que vende guantes de aloja Los disparates se cantan con rima loca, a los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca Los disparates se cantan con rima loca, a los dragones les toca decirles ejemplo ya El verso que escucharán será pura rima loca